Chef, ¿qué? Chef, como papá guaja. ¿Y qué está cocinando, Chef? ¿Está caliente? ¡Ay, me quemé! ¿No lo puedo creer? ¿Se quemó? Sí. ¿Y qué le pasa? Me... me pasó un... una sangre. ¡No! ¿Y duele? Sí, duele mucho. ¿Y le vamos a dar a la doctora Megan? Sí. ¿Para que le cure? Sí. Sí le duele, ¿verdad? Le veo la cara que le duele muchísimo. ¿Se quemó con la carne? ¡Jum! Con la carne. Que está caliente. ¡Mmm! 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 ¡Gracias!